Amigos, y aquí saludándolos desde Huasca de Ocampo, tierra de los duendes. Acompáñenos. Aquí en los portalitos está muy cómodo para tomarse una bebida con su respectivo snack. También hay un lugar donde atienden y le dan explicación de los lugares y puntos importantes al turismo visitante. También aquí les ofrecen algunos tours en Razor. Por ejemplo, hay una ruta que se llama La Casona. Visitan lo que es el pueblo de Huasca, Museo de los Duendes, Peña del Aire, Presa San Antonio. Incluye las entradas y cuesta 400 pesos por persona. La ruta real, Peña del Aire, Hacienda San Juan, Hueyapan, Hacienda Santa María, Regla. Aquí no incluye las entradas y están también en 400 pesos. Y puedes armar tu propia ruta escogiendo tres atractivos. Entre los cuales está el Arquito de Tepezala, Parque Natural El Sembo, La Casa de los Duendes, Fábrica de Rompop y Productos Típicos de la Región, El Taller del Alfarero, Peña del Aire, Huasca, Hacienda San Juan, Hueyapan, Hacienda Santa María, Regla, Parque Natural El Sembo y La Presa San Antonio, Regla. Como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de puntos de importancia. Los Duendes, el Duende Dacta. Viajar es añadir vida a tu vida. Mucha razón. Bonitos llaveros. Muy bonitas prendas. Muy bonito. Aquí en Huasca abunda mucho la artesanía en madera, los cuadros, pinturas. Y sobre todo la comida, la rica comida aquí en el portal. Encuentrame la cámara. Encuentrame la cámara. ¡Vamos! Bonitas playeras tenangos. Chamarras. Chales. Pantalones. Por ejemplo, pasa la de Pachucayú. Toda esta parte de los portales, más o menos lo principal es el comercio de prendas de vestir, comida y algunos souvenirs. También por aquí les ofrecen algunos recorridos turísticos, como el Museo de los Duendes, prismas basálticos, una infinidad de lugares que hay aquí para conocer. La caminata de los duendes y la caminata al árbol de los deseos. En Globo Tour en Cuatrimoto y Dicimoto. Y me hacían nacer. Tienen visitas nocturnas, recorrido de leyendas, recorrido en el bosque. Y es un bosque muy bonito plagado de heno. Precisamente donde nos encuentra el Museo de los Duendes. Todo ese lugar está muy ad hoc con los duendes. Árboles llenos de heno que dan una impresión misteriosa. Otras prendas que se ofrecen mucho por aquí son los sombreros. Miren las bonitas chamarras. Calzado como botas principalmente. Si usted trae varios días de vacaciones o de descanso. Tiene muchas opciones aquí, muy cercanas. Empezando con los prismas basálticos. Las ex haciendas de San Juan Hueyapan. Santa María Regla. San Miguel Regla. El Bosque de las Truchas. El Bosque del Sembo. La Presa San Antonio. Aquí mismo el pueblo de Huasca. Muchos artesanos que fabrican utensilios en barro y en obsidiana. Dense la oportunidad de conocer este que fue el primer pueblo mágico nombrado del país. Viva la independencia. Y por aquí hay un columpio para que se tomen la fotografía con la leyenda de Huasca. Huasca. Y aquí el bonito kiosco. Huasca de Ocampo. También se tiene el turibús. El costo del turibús es de $280 pesos por persona. Haciendo un recorrido a los prismas basálticos, el museo de los duendes y a la degustación de rompope. En lo personal se llamase un poquito elevado el costo, pero bueno. Haciendo un recorrido. 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 En el centro está la taquilla en donde le ofrecen sus respectivos tours a los prismas, a las haciendas. volar en globo mucho de duendes las leyendas noche de leyendas se pone bueno ya que en el lugar es adecuado para esto la iglesia de san juan bautista es una iglesia que fue fundada en el siglo 16 por los agustinos del monasterio de atotonilco el grande el relieve del portal principal fue donado por don pedro romero de terreros que era un devoto del arcángel o sea el conde de regla personaje que vino a llevarse toda la plata y el oro de nuestro país y aquí en el portal se puede degustar unos ricos taquitos de guisados que cuestan 15 pesos cada uno con queso 16 o alguna otra comida que usted desea aquí de la carta precios económicos estamos aquí en el restaurante bar el portal viejo aquí en pleno portal es muy rico comer por aquí por comida aquí no vamos a parar muy rica por cierto y además para hospedaje también hay muchas opciones desde 500 pesos la noche por una pareja les recomiendo mucho tomar un recorrido ya sea nocturno de día y también si le gusta la aventura pues hacer un tour en cuatrimoto racer y sobre todo la atracción principal es la gastronomía recomendadísimo los tacos de guisado o la pancita como les decía aquí podrá encontrar algunas comidas que tal vez nunca haya probado o haya escuchado de su existencia caray una cazuelota para una comida de fiesta y amigos pues huasca de ocampo se encuentra aproximadamente a una media hora de real del monte será cuestión como de unos 40 minutos de pachuca claro dependiendo del tráfico rico pan artesanal gracias 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 ha hecho empurrado café de olla ok y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.